Nosotros en este momento estamos actuando en el marco de lo resuelto en el plenario de secretarios generales de CETERA, su tema está adherida a CETERA, y lo resuelto tiene que ver con tanto jornada de lucha como una marcha federal educativa debido al corte de fondos que debían por ley enviarse de nación a la provincia y que en este momento no se están enviando. Estos fondos en parte tienen que ver con el salario docente, es decir que de lo que recibía el docente de nación va a haber una disminución del salario, no así de lo que recibía de provincia porque eso sí hubo paritario, hubo aumento, pero además estamos muy preocupados porque dejan de enviar fondos referidos a, por ejemplo, la copa de leche, o, por ejemplo, infraestructura. Son fondos que son muy necesarios en las escuelas y han sido, digamos, nosotros pedíamos una actualización de esos fondos, pero esos fondos han sido directamente dejados de enviar de nación a provincia. Pensando en adelante, digamos, ¿hay prevista algún tipo de reunión con algún representante del Ejecutivo Nacional? ¿Si está previsto también realizar otra medida de fuerza? Continúa el martes la paritaria nacional, en donde, bueno, vamos a seguir reclamando por estos fondos que por ley deben ser enviados a las provincias y deben verlo los docentes. Queremos recalcar esta preocupación de los docentes de que de los fondos que normalmente se reciban de nación no se van a enviar y esto significa una disminución salarial respecto de lo que recibe de nación el docente, entre un 10 y un 12%. Cuando se habla de disminución salarial, explíquemelo concretamente, ¿no puede cobrar menos un docente? Bueno, por ejemplo, el Fondo Nacional de Incentivo Docente pasa a cobrar por ese ítem, el docente, cero. Por ejemplo, conectividad. Por ese ítem pasa el docente a cobrar cero. Que eso se ve reflejado directamente en el sueldo mensual. Exactamente. No así, provincia, que sí ha aplicado este mes un aumento del 20% sobre los fondos de provincia. Pero respecto concretamente de esos dos ítems, pasan a ser, nosotros pegamos una actualización, pero desde nación lo que hicieron fue dejar de enviar los fondos. Y eso es lo que se está reclamando, no solo desde Cetera para los docentes de esta provincia, sino de todo el país. ¿Son optimistas con lo que pasa este martes? Nosotros tenemos la fe y la confianza en la fuerza que tenemos como docentes. Todos los docentes lo que quieren es dar clase y cobrar su salario. Nosotros creemos en la fuerza de las comunidades educativas, creemos en la fuerza de los docentes y estamos planteando, en el caso que haya una respuesta negativa, es decir, que continúen con esta postura, una marcha federal educativa en donde los docentes, junto con las comunidades, vamos a salir a reclamar por una ley del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Es decir, que se convierta en ley para garantizar que ese envío no sea manejado de forma discrecional como ha ocurrido ahora. ¿Hay una fecha posible o eso se va a resolver en caso de que la negociación no sea buena? En caso de que la negociación no sea buena, nos volveremos a reunir y decidiremos en el marco de los cuerpos orgánicos como siempre ha ocurrido.